Cumpleañero ya está comiendo, estamos festejando el cumpleaños de Elvin. Acá está por ahí su pastel, sus regalitos. Max ya terminó de comer pollo, le dimos a él. Por supuesto, él trae el globo de Elvin. ¿Estás listo, baby, para comer? Sí, listo. Y le hice a mi hijo una birria. Una birria, la cocí durante toda la noche con su salpita, cebollita de cilantro y limón. Tortillitas. Está bien rico, dice. ¿Te gustó, papi? Esta la hice especialmente por tu cumpleaños, mi amor. Y luego ahí está su letrerito. Ahorita la vamos a cantar las mañanitas, ¿eh? Bueno, nos vamos a poner a comer. Así quedaron los taquitos, miren, se ven deliciosos, ¿sabes? No puedo esperar para comerlos. Así los venden en mi pueblo. Así los venden en mi pueblo, riquísimos. Y le llamamos los tacos del birriero, ahí en Sonorita, Sonora. Y bueno, aparte me voy a servir un caldito con la verdurita, limón y salsa. También así nos lo comemos. Gracias, papi. Ya, Elvin ya está entrado comiendo. Así es como queda esto, miren, le echamos cebollita, cilantro, este caldito donde se coció la carne y salsa. ¿Sabe? Riquísimo. La carne es como la carne y salsa. Miren. Miren, porque es realmente picante. Miren. 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 ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Eldin! ¡Feliz cumpleaños a ti, estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí! ¡Despierta, Eldin despierta, mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Sopla el deseo para ti! ¡Deseo y soplale! ¡No quiero que ustedes se enfermen! ¡Oh no! ¡Elvin, Max, ayúdale! ¡Una, dos, tres! Es que está enfermo, se está enfermando y no dice no quiero que ustedes se enfermen ¡Ay mi rey! Lo más importante, lo más importante para él, abrir los regalos ¿Cuál es el lado? ¡No sé! ¿Cuál es el lado? ¡No sé! Es el lado que dice que está dentro ¡Gracias! 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 Cualidades 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 ¡Gracias! Cualidades Más de la Babilidad ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Una manita! Cualidades ¡Gracias! Cualidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cruz que es una pelota como con un elástico que la tira y se regresa, la tira y se regresa. ¡Maxi ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! ¡Suscríbete al canal! Porque ahí no se cansan Hola mami Hola gordita Quiero agarrar la cámara Andamos aquí en BJ's Venimos a comprar mandado Vengo con mi amiga Teresa Mírenmelo Acá está la mamá A está la mamá hermosa Estamos comprando aquí mandado Es la primera vez que vengo yo a BJ's Y ando viendo A ver si me conviene Porque yo tengo otra tarjeta de Costco Pero fíjate, vamos a ver Aquí es comida de perros Ah no, aquí no miren mi amiga toda la comida que lleva para su familia y yo acá con el regreso a clases agarramos todo para los chicos para que vayan a la escuela ella tiene como 3 así que agarro bastantes cosas todo lo que llevamos de mandado que compramos entre las dos no la mitad es mi y la mitad compramos le salió a 9.9 19 si son los artículos que entran en la promoción le salió a .9 19 el menos de un dólar el galón y acá nomás que va la niña llore y llore llevamos lleno mamá todo lleno demandado me gasté los trescientos sesenta pero la verdad compré cosas que si duran bastante y se me hace bien se me hace bien porque este mandado me va a servir para bastantes días ya sea caso para el otro fin de semana necesito comprar a lo mejor no sé creo podrá comprar una verdura algunas frutas leche esas cositas pero lo demás pues me dura bastante así que es lo que usan más o menos mis hijos y bueno pues voy a ponerme a acomodar todo porque al ratito tengo algo que hacer tengo que salir así que necesito apurarme necesito apurarme almacené acabar conmigo conmigo desceso 2 3 2 6 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.